Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion. El día de hoy estamos de regreso y en esta ocasión les traemos un vídeo muy emocionante y es que así es. DJ acaba de compartir con todos nosotros una invitación para su próximo evento que se va a estar llevando a cabo la próxima semana 25 de octubre para presentar un nuevo producto que muchos ustedes quizás no lo esperaban pero va a ser una sorpresa más que grata así que en este vídeo vamos a estar compartiendo con ustedes todos los talleres que necesitan saber al respecto de este lanzamiento fecha hora desde luego vamos a estar hablando acerca del producto del cual se trata toda este monstruo así que sin más hablar vayamos y arranquémonos con este vídeo que va a ser uno bastante emocionante y es que así es damas y caballeros al día de ayer DJ compartió con todos nosotros un teaser una invitación para su evento que se va a estar llevando a cabo la próxima semana 25 de octubre 7 de la mañana tiempo de la ciudad de méxico así que sin más hablar me gustaría compartir con ustedes esta invitación y ver qué es lo que de jota y nos deja ver entre líneas y de qué producto se podría estar tratando este evento así que bueno aquí lo tenemos en pantalla dice lo siguiente de jota y para momentos que te mueven 25 de octubre del 2023 a las 7 de la mañana y justo abajo nos encontramos con una lente muy prometedora ante un tamaño fenomenal luce bastante bien hay que ser muy honestos aquí ahora ustedes estarán preguntando de qué producto se trata y lo primero que nos viene a la mente desde luego es un nuevo drone no para variar que otra cosa podrá ser el de jota y que no sea un drone nuevo bueno déjenme decirles que desafortunadamente no no es un drone nuevo sino algo completamente diferente que yo sé que bastantes de ustedes han estado esperando este lanzamiento y es que así es se trata de la completa 9 completamente nueva de jota y pocket 3 así es ya era hora de que viéramos la pocket 3 y parece que va a estar haciendo su debut la próxima semana justo a tiempo para esta navidad y yo sé que muchos ustedes quizás se vayan están se vayan tardando este pequeño regalo que es una cámara increíble y es que así es ya acabamos de recibir toda la información referente a la pocket 3 especificaciones precios imágenes absolutamente todo y lo vamos a estar compartiendo con ustedes en los próximos días entonces si quieren ser los primeros en enterarse de todos los detalles al respecto de la pocket 3 ustedes ya saben que tienen que hacer es suscribirse y prender esa campanita pero por el momento solamente quería compartir con ustedes esta noticia para que estuvieran al tanto de lo que se viene de parte de jota y esta próxima semana pero bueno es lo que tengo para ustedes el día de hoy muchísimas gracias por vernos y nos vemos la mañana con otro vídeo drone emotion hasta la vista